Bueno amigos de Sniper Hunter, en esta ocasión tenemos esta hermosura acá, el Hassan Bullmaster en calibre .22 recordemos que la marca Hassan se caracteriza por hacer rifles muy buenos, rifles muy de combate con rifles que a usted no le da miedo meter al campo, ya que es muy resistente, son rifles de verdad muy muy buena muy buena la marca, en esta ocasión no voy a hablarle precisamente de lo bonito de los rifles porque muchos hablan de lo bonito voy a hablarle de algunas cosas que para mi concepto personal deberían mejorarse a este rifle primero que todo vemos acá la carga, la banca de carga está a la mano al lado derecho lo cual dificultaría que para los zurdos puedan disparar, puedan dispararlos ya que si lo disparan, pues acá le va a pegar en la mejilla y vamos a tener problemas o sea no hay la posibilidad de cambiárselo, de cambiárselo, de pasar acá, no hay la posibilidad ese es uno, dos, la verdad es un rifle bastante pesado, aunque es corto, aquí lo vemos, es bastante corto pero es muy pesado, muy pesado, el peso no está equilibrado, ya que su cilindro pesa bastante y el peso está muy hacia adelante, bastante hacia adelante el peso, o sea no se no está equilibrado un tercer, para mi concepto personal de pronto que debería mejorarse es el disparador el disparador del gatillo es bastante duro, bastante duro esas tres cositas que de momento tendría para corregir recordemos que es calibre 22 y vamos a hacer ahorita unas pruebas a ver cómo nos va con este rifle que es semi automático uno de los bullpup de la marca Hassan vamos a ver cómo nos va si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas para que te vayas actualizando en rifles que poco a poco vamos a ir probando y subiendo videos deja tus comentarios y por favor dale, si te gusta el video dale señores continuamos entonces con la prueba de poder del bullmaster vamos a ver cuántos FPS nos da recordemos que con diabolos de 21 grains nos barracuda match primer disparo dice que nos da 921 FPS segundo disparo dice que nos da 926 tercer disparo dice que nos da 915 quinto disparo dice que nos da 919 perdón, cuarto disparo quinto disparo dice que nos da 916 FPS entonces ahí vemos la potencia vamos a ver ahorita un test de agrupación vamos tenemos un blanco a 70 metros exactamente estamos haciendo la prueba con los diabolos diabolos barracuda match de 5.5 milímetros es de 21.14 grains vamos a ver cómo nos va vamos a hacer la prueba con un magazine así vamos a ver como nos ve la verdad se ve muy muy bueno 10 impactos tenemos una moneda está hacia 70 metros me sorprendió ese rifle tiene todos los impactos tenemos la hoja que se rompió pero no es por impacto simplemente pegó una tabla que tiene al final de una moneda de 200 pesos colombiana perfecto, muy buena agrupación me sorprendió ese rifle